Pese a que ya no llovía en constitución en las oficinas de Fefocom, había agua para rato. Dirigentes de esta colectividad, al llegar en horas de la mañana del día jueves 31 de julio, se encontraron con la sorpresa que gran cantidad de agua caía desde la techumbre, empapando importante documentación, mobiliario, equipos computacionales e inundado por completo las instalaciones. El motivo, según relata el presidente de Fefocom, sería consecuencia de malos trabajos realizados en el segundo piso por funcionarios de carabineros. Llevamos 15 años acá en este edificio y primera vez que ustedes han podido ver que el agua está atravesando desde la oficina que tenemos nosotros hasta ya el pasillo central de Correo de Chile. Y lo cual hemos sufrido también una pérdida de computador, impresora, teléfono, que teníamos acá y varias documentaciones importantes para nosotros. En este momento nadie, no sabemos quién va a responder por estos daños que estamos sufriendo nosotros. ¿Ustedes dieron avisos a carabineros que estuvieron acá? ¿Qué les dijeron ellos? Bueno, ellos están argumentando que ellos efectivamente hicieron una ampliación, pero que no es responsabilidad de ellos los daños que hemos pasado. Y nosotros decimos todo lo contrario, que aquí realmente ellos deberían haber hecho toda la construcción, aparte de la basura que tiraron después de la construcción, arriba del techo, lo que hizo los tapos, nuestra canaleta. Nosotros tenemos imágenes, fotos donde el techo estaba lleno de basura. Nosotros mismos hicimos limpieza el día lunes a las canaletas, previniendo esta situación que podía venir por los días de lluvia que estaban anunciados. Primero es lamentable lo que está ocurriendo allá. Quiero aclarar que, si bien es cierto que en algunas páginas sociales se ha dicho que son ampliaciones que hemos realizado, la verdad que esa construcción siempre existió, por lo menos desde que yo estoy aquí y desde mucho antes. Lo que sucedió en su oportunidad es que dicha construcción, también de material ligero, era cementerio de palomas y nido de ratones. Así que, por lo cual, usted comprendrá que por la integridad física y salud de los carabineros quienes vivían ahí, se desarmó y se reconstruyó utilizando el mismo material ligero únicamente. El problema efectivamente ahí, que es el que ocurre, si mal no me equivoco, ya mandé personal mío a verificar a raíz de esta situación, fue que efectivamente se construyó una nueva techumbre, la cual aquí a los carabineros se les llovía. Y esa techumbre empezó a evacuar aguas lluvias hacia el sector o la parte posterior. Obviamente las canaletas, que se encuentran en otro lado, al encontrarse sucias, también procedieron a rebalzarse y que ocasionó lo lamentablemente que ocurrió ahora, que es el ingreso de aguas lluvias a la oficina sindical que hay ahí. Es por ello que también he adoptado los cursos de acción de inmediato, en sentido que ya fueron a hacer la diligencia para adquirir canaletas, para colocarle de inmediato a la techumbre, que nosotros tenemos en la parte superior, para evacuar la aguas lluvias hacia un lugar seguro y que no produzca más estragos de lo que ya ha producido. Con esto quiero decir que, si bien es cierto, lamentamos que se le haya inundado, también no puedo decir que gran parte es culpa nuestra, porque tampoco podemos adivinar que la aguas lluvias van a evacuar hacia ese sector. Bueno, también hay un poco de parte responsable de la limpieza de las canaletas y sí vamos a adoptar los cursos de acción para evitar que esto a futuro vuelva a suceder, porque esto no va a suceder solamente cuando haya lluvia. Va a ser esto que le acabo de señalar que ir a comprar, que ya se hizo las gestiones para ir a comprar canaletas para que de esta forma de inmediato el maestro que nosotros tenemos acá empiece a colocarlas para ya alivianar un poco esa molestia que tiene la gente del sindicato de la FFOCON, que se encuentra aquí en la parte posterior del edificio. ¿Qué se va a responsabilizar por los daños o perjuicios que se provocaron en este tema? A ver, es que eso es relativo, porque yo no sé qué daños o qué perjuicios se pueden haber realizados. ¿Qué por el tipo computacionales, documentación? Tenemos que pensar que primeramente no hay dolor de querer hacer perjuicio. O sea, yo tampoco tengo la intención o la mala intención de querer hacer daño a nosotros los carabineros. Tampoco podríamos adivinar qué ha sucedido esto con el agua una vez que lloviese. Es como lo mismo que quién va a responder por las techubres cuando corra mucho viento. No le vamos a pedir a quién va a responder. Yo lamento lo que está sucediendo y vamos a tratar de mitigar de inmediato lo que está ocurriendo ahora con la sede sindical. Y con respecto a lo que usted me recalque aquí con el perjuicio que ha ocurrido, yo le puedo señalar que en nuestro accionario no ha habido doble intención de querer ocasionar perjuicio o daño a todas las especies que ellos tengan adentro. Y como les he dicho, son cosas fortuitas que son imposibles de advertir. Es como que la municipalidad que se está construyendo al lado, producto del hoyo y la lluvia, el terreno se erosione y se caiga un pedazo de la comisaría. Es algo inevitable. Yo no puedo pedir después que me respondan por ello si son causas de la naturaleza que están ajenas a nuestra voluntad. Por su parte, Carabineros entrega su versión de los hechos, indicando que se están contactando con la empresa externa que realizó dichos trabajos. Gracias.